Octavio. Octavio era un océano. ¿Cómo se define un océano? Grande, profundo, bello, imprescindible. Cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Creo que lo que los unió es eso de que los dos eran una vegetación extraña y al mismo tiempo profundísima en las culturas de su país. Su primera impresión de la India es que la India es desmesurada, que le abruma y que la India, como dicen las agencias de viajes, es misteriosa. Pero a partir de ese momento no se volvieron a separar durante 38 años. Ni una noche. Octavio era un hombre de 50 años, Marillot era una chica de 25. Tuvimos una muy buena relación, pero a él no le gustó que yo dijera eso en un encuentro organizado por él mismo. El montén de la lengua española ha sido Octavio Paz. Durante muchos años yo escribía pensando, sobre todo, qué pensaría Paz de mí. También le gustaban mucho las mujeres. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde huy con mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Yo me quedo callada. ¿De quién podría hablar? No. 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 No.